Hola, bienvenidos a este canal, el día de hoy les quiero mostrar este rifle Este es un Asselcon MX-8, es un rifle turco regulado Acá tenemos la válvula de presión del tanque y acá tenemos su válvula reguladora ya seteada Es un rifle que le han hecho bastante mala fama la verdad Pero la verdad es que yo tengo una muy buena experiencia en este rifle Este rifle salió seteado de la tienda y el seteo es muy bueno La válvula efectivamente está regulando y está regulando muy bien Es un rifle que agrupa bastante bien y lo vamos a ver acá Es por eso que lo traje el día de hoy para poder mostrarlo Este rifle adicionalmente yo le agregué un silenciador para amortizar un poco el ruido Y una mira Hock y el pivot que tenemos acá abajo Es un rifle con Sight Level acá al lado, para un cargador Que tenemos acá de 12 tiros Mira como suena Es súper cómodo, es muy cómodo el rifle Es bastante cómodo Es bien equilibrado A mi parecer levemente pesado Pero la verdad que es bien cómodo Así que vamos a ver ¿Qué les parece si vamos a ver una agrupación? Primero vamos a ver una de 25 metros Y después una de 45 metros Que es lo que me da el espacio que tengo acá en este momento Vamos Vamos a partir con la primera agrupación Con 6 costones Es 5.5 15.89 Entonces vamos a partir Con la primera agrupación Como les dije a 25 metros Con la primera agrupación Con la primera agrupación Continuando Conseller Especial Con la primera agrupación Creo que este es el último Muy buena agrupación, vamos a ir a verla de cerca ahora Ahí tenemos la primera agrupación Para que se hagan una idea Es más chica que mi dedo Mi dedo chico también la tapa, no anda con una moneda, pero más o menos una moneda de 10 Debería taparla en un 100% Osea podemos decir que es una agrupación muy muy buena Muy muy buena agrupación Listo, ahora vamos a hacer entonces la agrupación a 50 metros Y vamos a ver que tal nos resulta Vamos a probar nuevamente con los mismos costones Como les dije a este rifle le gusta este botón 3, 4, 5 y 6 Es el último botón Lo malo es que se levantó justo un poquito de tiempo No se si lo escuchan Vamos a ver Como vamos ahora Como vamos ahora Con este Muchacho Ahí vamos con el número 1 Vamos a ver 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 Este es el último Parece que hay una buena agrupación Así que la vamos a ir a ver A ver A ver Vamos a ver Voy a llevar la otra cámara Y aquí tenemos Nuestra agrupación 50 metros Miren Espero que se hagan una idea la tapo nuevamente con mi dedo miren casi la tapo 100% con mi dedo chico que les parece la agrupación allá desde allá está disparando bueno entonces les puedo decir que a mi parece que fue una excelente agrupación ustedes ya la vieron 6 botones bastante parejos a 25 y 50 metros que en el final lo que habíamos medido a este rifle en lo personal funciona súper bien con los postones JSB funciona súper bien con los 15.89 grains y con los de 18 también funciona súper bien agrupa bastante bien con estos postones bueno en realidad estos postones funcionan casi con todo pero a este rifle en lo personal el que les gusta es este como ya les mostré yo estoy súper conforme creo que el rifle anda bastante bien funciona súper bien es bastante preciso bastante certero cuando la válvula está regulada así que tienen que fijarse súper bien en eso y nada los dejo les voy a seguir mostrando videitos de algunas armas de algunos PSP vamos a hacer algunas pruebas algunas cosas llamativas que no he encontrado en otros lados ya para que sea un poquito más interesante así que eso los dejo espero que les haya gustado si les gustó el video por favor dale un me gusta y suscríbete al canal que les prometo voy a seguir subiendo videitos bastante seguido con bastante frecuencia así que nos vemos en el próximo adiós vamos a probar a montarle estas piedrecitas miren el tamaño que tienen a 50 metros vamos a aprovechar de jugar un poquito y suscríbete al canal ¡Gracias!